Bueno, pues buenas noches. A mí me toca el honor de presentar al ponente que cierra esta jornada de conferencias. No solo es un gran abogado, un increíble cuentista, escritor, ensayista, pero también es un gran, gran amigo, al que aprecio mucho, es Ramón López Castro. Ramón nació en 1971 en el Estado de México y aparte de la abogacía, otra de sus grandes pasiones, pues es la literatura. En su carrera, él ha sido premiado en varias ocasiones. Dos de los premios, tres de los premios que puedo mencionar son el Premio Nacional de Cuento Universidad de Monterrey, el Premio de Literatura Nuevo León y el Premio Alfonso Reyes por los ensayos. También ha publicado el compendio de cuentos El Sol Sea Con Nosotros, la novela El Salmo del Milenio, otro compendio de cuentos llamado Soldados de la Incertidumbre, el ensayo Expedición a la Ciencia Ficción Mexicana, muy popular. El ensayo El Corto Verano del Cuervo y mi ensayo favorito de él, Arrostro Desnudo. Ramón también es miembro del Seminario de Estéticas de la Ciencia Ficción, que fue creado por el Limbal y aparte, pues es pieza fundamental del Círculo Locraftiano y Horror, cofundador del Chapter de la Ciudad de México. Y ahora, sin más preámbulos, los dejo con Ramón López Castro. Gracias, Santiago. Muchas gracias. Pues continuando con la personalidad, como ya Ernesto decía, contradictoria de Howard Phillips Lovecraft, me gustaría abordar una serie de teorías personales acerca de Howard Phillips Lovecraft y su relación con un evento que lo marcó, la Primera Guerra Mundial. Aquí me gustaría hacer mención a algunos temas que podemos, o me permito, clasificar de la siguiente manera. El tema primordial sería la realidad, o sea, cuál fue la relación que tuvo Howard Phillips Lovecraft con la Primera Guerra Mundial, cómo lo afectó, cómo afectó la experiencia de la guerra, su producción literaria, no solo de la Primera Guerra Mundial, sino del concepto de guerra, de contienda bélica en general. Y algún ejercicio contrafactual, es decir, plantearnos qué hubiera ocurrido si la vida de Lovecraft hubiera discurrido por caminos distintos a los que realmente ocurrieron, o por los que realmente transitó. Bueno, lo primero que tendríamos que preguntarnos es, ¿qué relación tuvo él en su momento con la Primera Guerra Mundial? Y la relación es que Lovecraft intentó enrolarse en el ejército de Estados Unidos de América, cuando Estados Unidos estaba entrando, o por entrar a la Primera Guerra Mundial. Inicialmente, aunque resulte difícil de creerse, Lovecraft tuvo éxito, y digo que aunque resulte difícil de creerse porque tenemos la idea, no muy errada, hay que decirlo, que Howard Phillips Lovecraft era un hombre no solo taciturno y un tanto antisocial, sino lleno de enfermedades reales o imaginarias. En este concepto, ¿cómo podríamos imaginar al recluta Lovecraft entrando a la vida marcial? Es complejo imaginarse esto. Pero Lovecraft se lo imaginó, y no solo se lo imaginó, sino hizo los pasos necesarios para entrar al ejército de Estados Unidos de América a inicio de la Primera Guerra Mundial. Y como había comentado, en un principio se salió con la suya, porque sin mentir, o al menos eso dijo en varias cartas que se conservan, pero contestando de manera muy parca y un tanto evasiva, no habló de sus enfermedades reales o imaginarias, cuando un médico del cuerpo de cirujanos del ejército de Estados Unidos lo interrogó y, bueno, pues, en principio obtuvo lo que buscaba, enrolarse como soldado en la novena compañía de las defensas costeras de la artillería, emplazada en la bahía de Narragassett. Sin embargo, el destino, y sobre todo la madre de Howard Philip Lovecraft, tenían otros planes para nuestro querido maestro de Providence. La mamá de Lovecraft montó en cólera, bueno, una mezcla entre la cólera, el patatús, como diría José Milo Pacheco, que en paz descanse, quedó patidifusa, cuando se enteró de que su pequeño Howard había se enrolado en el cuerpo de artillería costera de Estados Unidos y de inmediato movió cielo, mar y tierra, sobre todo mar, dado que estaba cerca del mismo, del Atlántico, y dado que tenía no pocos contactos con la milicia local. Hay que recordar que Lovecraft entra a la, a la, que sería la Guardia Nacional del Estado de Rhode Island, no al ejército estadounidense como tal, al ejército federal, que al inicio de la Primera Guerra Mundial era un cuerpo pequeño, relativamente hablando, en comparación con la población total de Estados Unidos de América. En la Guardia Nacional de Rhode Island, pues había varios amigos de la familia Phillips y de la familia Lovecraft, así que la mamá, con el apoyo de un médico de la familia, logra convencer al médico militar que lo había examinado, es que realmente Howard no tenía madera para entrar en el ejército y eventualmente lo declararon inútil para el servicio militar, lo cual le provocó una profunda decepción e incluso, diría yo, una humillación perdurada o perdurable a nuestro querido Howard. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, ¿por qué le ocurrió esto a Howard, a Philip Lovecraft? Pues finalmente porque estaba muy apegado a su mamá, porque él ya era mayor de edad, bien podría haberse evadido de la tutela materna, pero decidió, precisamente por ese apego a su madre, obedecer y resignarse con ver pasar la guerra de largo como civil. Todavía soñó Lovecraft con entrar al servicio de camilleros a los auxiliares médicos del ejército de Estados Unidos y pues no lo consiguió porque su mamá cada vez que salía a la calle Lovecraft le hacía jurar y perjurar que no intentaría volverse a enrolar en ninguna parte, en ningún cuerpo y en ninguna rama de las fuerzas armadas estadounidenses. Lovecraft pues cumplió con su deber, primero trató de enrolarse en la Guardia Nacional de Rhode Island, en las defensas costeras, luego cuando le llegaron los papeles para el reclutamiento o estar en disponibilidad, cuando Estados Unidos formalmente ya entró a la guerra en 1917, llenó al cuestionario correspondiente, pero ya pesaba sobre él la declaratoria de ser inútil para el servicio militar por razones físicas. Esto nos lleva a pensar que Lovecraft podría haber sido descrito por alguien como un escritor de la generación perdida. ¿Qué es la generación perdida? Bueno, la generación perdida es un grupo de escritores, preponderantemente hombres, pero no exclusivamente hombres, que vivieron la Primera Guerra Mundial y quedaron fuertemente afectados por ella. En esta generación podemos mencionar a Ernest Hemingway, quien sí estuvo en la Primera Guerra Mundial, pero no como soldado estadounidense, sino como miembro del servicio de ambulancias del ejército italiano. De hecho, Hemingway es herido en combates en el norte de Italia como camillero, como conductor de una ambulancia, y recibe una condecoración por méritos en campaña italiana. Hemingway no luchó en el ejército estadounidense en la Primera Guerra Mundial. Otro de los que podemos recordar a Tolkien, por supuesto, quien sí estuvo en el ejército territorial británico y vivió la lucha en el frente occidental en las trincheras como miembro del cuerpo de comunicaciones. Un escritor también del bando alemán, Ernst Jünger, se distinguió en el campo de batalla y llegó a tener la condecoración más importante que otorgaba el imperio alemán en aquella época, la condecoración Puglémrit, que tiene un nombre francés, pero es una condecoración prusiana, alemana. Y Charles Piggy, un escritor francés que muere en la Primera Batalla de Arras, al mando de sus tropas como teniente de un cuerpo de infantería. Bien, esta generación, a quien yo podría añadir al poeta Siegfried Sassoon, fue poeta británico, fueron muy afectados, profundamente afectados por la guerra. Digamos que se parecían mucho al personaje de Francis Scott Fitzgerald, el gran Gatsby, a Jay Gatsby. eran hombres quemados en su interior, con las almas carcomidas, no por el gas mostaza, pero sí por los recuerdos de la Primera Guerra Mundial, pero que habían iniciado su participación en la guerra, en la guerra que se decía que iba a acabar con todas las guerras, la gran guerra, con mucho idealismo. Charles Piggy deja a su mujer y a sus hijos, incluso su mujer embarazada, por unirse a la guerra, aunque no está muy seguro de que él, como católico ferviente, deba de matar a otro ser humano. No obstante, sus ideas cristianas y social cristianas, Charles Piggy se deja llevar por este patriotismo que nos resulta ya difícil de entender. Lo mismo ocurre con Junger, que no solo participó en la Primera Guerra Mundial, sino también participó tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundiales, y en la Primera se distinguió como un hombre de mucha valentía. Tolkien, Hemingway, todos ellos al inicio de la guerra tenían ideales y tenían esta idea que nos parece, y lo es, bastante arcaica, anquilosada, de un nacionalismo o de un patriotismo que se debía de expresar por las armas. Lovecraft compartía ese idealismo, de hecho, él escribió varios ensayos, escribió cartas a sus distintos corresponsales epistolares, escribió poemas incluso en contra de lo que él llamaba el pacifismo o el derrotismo. Lovecraft veneraba al Imperio Británico, no era solamente una preferencia, sino era una, llegaba a ser algo que rozaba en el sentimiento religioso. Siendo Lovecraft ateo, pues es raro ver que llegara a ese extremo de veneración por las instituciones del Imperio Británico, pero así era. Pero también tenía mucho, en mucha estima lo que él creía o lo que él llamaba la raza teutónica, el alma teutona. Lovecraft tenía muchas confusiones en su mente en ese momento de su vida. Él creía que los anglosajones y los pueblos germanos descendían de algo que se podía llamar como rama teutónica o rama aria o rama nórdico aria. Y este tipo de embustes raciales y de ideas desfasadas para nuestra época y para algunos pensadores de la época de Lovecraft también, pues permeaban toda la obra epistolar y ensayística y poética del joven Lovecraft. Entonces, para él, la guerra entre Gran Bretaña y la Alemania del Kaiser Guillermo II era un suicidio, era una tontería, era un disparate. Alemania y Gran Bretaña, y lo dice Lovecraft en varios de sus textos de la época, estamos hablando de las primeras dos décadas del siglo XX, deberían haberse aliado para luchar contra otras razas. Por lo tanto, para Lovecraft, en esta idea muy extraviada que tenía de lo racial, la Primera Guerra Mundial, pues era un despropósito terrible y un suicidio de la civilización occidental. En este sentido, pues Lovecraft se parece, tiene ciertos puntos en común con la llamada generación perdida. Y aquí viene el ejercicio contrafactual que les propongo. ¿Qué hubiera ocurrido si Lovecraft realmente logra luchar en la Primera Guerra Mundial? Bueno, para empezar, la artillería costera en general era una fuerza armada inmóvil, tenían que vigilar las guarniciones en el litoral de Estados Unidos, tanto en el lado pacífico, en el Golfo de México, como en el Atlántico Norte. Entonces, resultaría un poco difícil imaginar que la novena compañía de la Guardia Nacional de Rhode Island hubiese sido enviada a Europa, pero algunas unidades de artillería del ejército estadounidense, sobre todo de la Guardia Nacional, fueron movilizadas a los campos de batalla europeos en la Primera Guerra Mundial porque Estados Unidos tenía muy pocos artilleros calificados. Esa es la realidad. Entonces, Estados Unidos, al ver que no había un riesgo de invasión marítima, pues decidieron mover algunas unidades al frente de las trincheras occidentales en la frontera o en los campos de batalla de Flandes, por ejemplo. Esta posibilidad nos plantea, insisto, como mero ejercicio de imaginación de Ucronía, pues que Lovecraft podría haber corrido primero la suerte de Charles Peggy, o sea, hubiera muerto, que en los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial eso era bastante posible. Lo otro es que podría haber sobrevivido a la guerra y que se hubiera distinguido. Lovecraft en una carta, un amigo suyo dice con mucho dolor que la actitud de su madre, el haberlo declarado inútil para el servicio por temas médicos lo privó de una oportunidad excepcional para mostrarse como hombre. Lo pongo entre cursivas y entrecomillado, ¿no? Porque la umbría no depende de luchar o no luchar en una guerra. Bueno, esta es mi opinión personal, pero bueno, Lovecraft no creía esto, ¿no? Y bueno, lo cierto es que si hubiera sobrevivido, él decía, si hubiera logrado mantenerse en la guerra, en el frente de batalla, hubiera al menos llegado a ser suboficial. Y esta experiencia lo hubiera fortificado. O me hubiera matado, dice Lovecraft en esta carta que aludo, o hubiera vuelto hecho un hombre a carta a cabal, ¿no? El mismo Lovecraft sabía que sus problemas médicos y su falta de amor por la vida gregaria eran problemas serios para su aspiración militar. De tal suerte que resulta difícil verlo como un héroe de guerra condecorado, un guerrero hecho y derecho como Ernst Jünger, o como un oficial de comunicaciones que hizo su trabajo bien, ¿no? Este, desde el punto de vista estrictamente militar, administrativo, pero que terminó odiando, aborreciendo la guerra con todas sus fuerzas, como fue Tolkien, ¿no? Pero no hay que olvidar que el deseo de Lovecraft fue compartido por muchos hombres, sobre todo hombres. Las mujeres siempre son un poco más inteligentes en estos temas de enrolarse en el servicio militar que los hombres. Pero sobre todo muchos hombres de los dos bandos en pugna, de los ejércitos de los estados centrales de Alemania, Austria-Hungría, en fin, y los aliados, Rusia, Francia, Gran Bretaña y luego Estados Unidos de América, muchos tenían estas ideas fantasiosas sobre la guerra. Lovecraft mismo se imaginaba una guerra que no tenía nada que ver con la guerra mecanizada que Rodrigo Vidal Tamayo ya nos había platicado, la guerra total, la guerra de trincheras, la guerra mecanizada, la guerra científica, que fue la Primera Guerra Mundial, una carnicería sin cuento. No, Lovecraft tenía ideas muy, pero muy fantasiosas sobre lo que era la guerra, gallardetes, al aire, toques de corneta, cargas de caballería, sables, en fin, una idea bastante desfasada y bastante romántica, glamorizada de la guerra. ¿Lovecraft se sentía culpable por no haber estado en combate? Bueno, yo creo que sí, no soy psicólogo ni psiquiatra, pero sí hay en las cartas de Lovecraft y en algunos de sus textos, hay una culpa del sobreviviente. Primero la humillación de que su madre casi lo jala de la oreja para sacarlo de las barracas y llevarlo a casa. Luego, lo que podría haber sentido alguien como pusilanimidad de parte de Lovecraft, de no haberse revelado contra su madre, sobre todo porque legalmente Lovecraft ya era un mayor de edad, así que no tenía por qué obedecer a su mamá. Y por otra parte, el que, pues, de una u otra manera, el médico familiar, con sus contactos entre el cuerpo médico de la Guardia Nacional de Rhode Island, logra convencerlos de que Lovecraft, pues, no era apto para combatir, ¿no? Esto nos recuerda la historia de otro escritor muy lejano en el tiempo y en la geografía, Yukio Mishima, que era japonés, y que también ardía en deseos de combatir en la Segunda Guerra Mundial en nombre y representación del Imperio Nipón, pero lo que ocurre con Mishima es que Mishima miente deliberadamente o exagera una gripe que tenía sin mayor consecuencia y el médico que lo examina, estamos hablando de los días finales de la Segunda Guerra Mundial o los meses finales de la Segunda Guerra Mundial en el Teatro del Pacífico, este médico japonés, ya mayor de edad, digamos de la tercera edad, para ser precisos, lo declara inútil para el servicio porque supone o sospecha por la tos fingida de Mishima que Mishima tiene tuberculosis. Mishima y su papá, esto lo cuenta el mismo Mishima en un texto semi-autobiográfico, se regresan ese día, insisto ya en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial y pues el papá le dice, bueno, tú cumpliste con tu deber, no tiene nada de qué avergonzarte, así pasa, pero Mishima sí se avergüenza y se avergonzaría toda su vida de haber fingido estos síntomas de tuberculosis. Por supuesto que Mishima no tenía nada que hacer en la guerra, la guerra estaba perdida para el Imperio del Sol Naciente, la Segunda Guerra Mundial, y cualquier persona racional, cualquier persona madura hubiera dicho, lo que hizo no es más que el acto de alguien con cuerdo y total y absolutamente racional, pero bueno, Mishima nunca lo vio así y se sentía culpable de no haber peleado y no haber muerto además en la guerra. Esto desemboca en un acto grotesco de Mishima que termina en su suicidio después de un intento fallido de tomar por asalto un cuartel de las fuerzas de autodefensa japonesas en el 71, en 1971. Pero si bien Mishima vivió obsesionado con el militarismo, e incluso crea algo así como su ejército particular, la Sociedad del Escudo, y manda hacer sus uniformes con un modisto francés, y en fin, una serie de cosas teatrales que Mishima además era un director y actor de teatro y de cine bastante dado a los excesos. Lovecraft, por su parte, no tiene esta idea del militarismo. Se queda con la idea de una guerra heroica, de banderas al aire, de caballeros con pendones, una guerra del príncipe valiente, ¿no? No nada que ver con lo que fue la Primera Guerra Mundial. En algunos de sus textos incluso se nota una fascinación con la guerra de secesión, la guerra de los estados de la Confederación y del norte de Estados Unidos. Pero hasta ahí, la fascinación de Lovecraft y su culpabilidad no se reflejan en un amor a lo militar, un amor exacerbado y total y absolutamente enloquecido como el que tuvo Mishima, sino que Lovecraft, aunque no vivió la guerra, se aleja de sus ataques, sus diatribas contra el pacifismo y en sus textos, que ahora me voy a permitir hablar de lo que realmente escribió Lovecraft sobre la guerra, al menos en algunos de sus textos, en sus escritos empieza a hablar de manera muy madura sobre la guerra y sus efectos nocivos. La obra de Lovecraft se convierte en muy crítica de la guerra porque, bueno, es evidente que la Primera Guerra Mundial fue una masacre, los campos de batalla en casi todos los frentes, particularmente en el frente occidental, se convierten en una verdadera picadora de carne, los jóvenes mueren cegados por las ametralladoras, destrozados por las bombas o sofocados por los gases venenosos. No hay nada romántico en la Primera Guerra Mundial, absolutamente nada. Sin haber vivido los rigores de estos combates de la guerra total, de la guerra con la que inicia tristemente el siglo XX, empieza Lovecraft a escribir de manera muy desangelada y muy escéptica sobre las virtudes militares. Me permití analizar para ustedes algunos textos y compartir mis reflexiones sobre los mismos. Dagón, que es publicada en 1919, aunque es escrito en 1917, veremos que esta fecha 1907 es muy importante. Herbert West, reanimador, que fue publicada en fascículos entre 1921 y 1922. Las ratas de las paredes, 1924, fecha de publicación y El templo, 1925. Dagón, hablemos un poco de Dagón. Dagón es uno de los primeros cuentos o al menos el primero publicado como tal de la pluma de nuestro querido maestro de Providence, de la eremita de Rhode Island. Fue escrito en el 17, publicado en el 19. ¿Por qué 1917? Pues porque el imperio del Kaiser, el imperio alemán, declara una guerra irrestricta en los medios marítimos. Cuando hablamos de guerra irrestricta significaba que los submarinos alemanes tenían órdenes de atacar sin previo aviso a los barcos mercantes y a los barcos de guerra. Los barcos de guerra se puede entender. Había un estado de guerra entre el imperio alemán y el imperio británico o la república francesa por ejemplo o Italia o Rusia el imperio de los Ares. Pero ¿por qué atacar a los barcos mercantes de naciones neutrales como eran los barcos o los barcos de pasajeros de naciones neutrales como lo eran los barcos de Estados Unidos de América? Bueno, porque el Kaiser Guillermo y sus asesores querían hacer un bloqueo naval sobre Gran Bretaña las flotas de superficie de los dos grandes imperios el británico y el alemán se habían enfrentado ya en la batalla de Hoodlandia no había realmente habido un ganador pero lo cierto es que la peor parte la llevó la flota alemana que se queda embotellada en el Báltico en los puertos de Wilhelmshaven y Htl no pueden por lo tanto romper la supremacía de la Marina de Guerra Británica y deciden atacar el comercio para provocar hambre y escasez en las islas británicas entonces antes los submarinos alemanes en la Primera Guerra Mundial salían a la superficie disparaban con su cañón de proa le advertían al capitán del barco que abandonara el barco que no se resistiera si eran barcos de pasajeros dejaban que la tripulación o los pasajeros bajaran en los botes salvavidas y luego con los torpedos o con el cañón de proa destruían el barco ahora ya no ahora de manera subverticia subrepticia y a decir de Lovecraft traidora lo pone en uno de sus poemas los alemanes atacaban a los barcos sin previo aviso y los hundían tal fue la suerte del barco Lusitania si llevaba o no material de guerra o municiones y si fue o no fue un hundimiento legal entre comillas o un crimen de guerra es tema que todavía los historiadores se debaten pero lo cierto es que el hundimiento de Lusitania provoca la entrada de Estados Unidos o le da un pretexto junto con el telegrama Zimmerman aquel telegrama que el Kaiser manda a México quien sabe a quien porque estábamos en plena guerra civil en la revolución para que México ayudara a los alemanes a reconquistar el territorio del sur de Estados Unidos México no tenía cabeza para andar metiéndose en guerras ajenas cuando teníamos una revolución aquí pero el telegrama Zimmerman y el hundimiento de Lusitania provocan la entrada de Estados Unidos en la guerra y provocan además un horror en Lovecraft terrible porque Lovecraft no acepta que la guerra pueda ser tan inhumana que se dé un ataque a traición de parte de submarinos a barcos civiles con esto también se mezcla una versión que tenía Lovecraft a todo lo marítimo yo no entiendo cómo Lovecraft viviendo tan cerca del mar podía odiar el océano pero así fue este horror pelágico este horror a las profundidades del mar estas ideas acerca del efecto de algo traumático que puede provocar en el protagonista o narrador de esta historia una adicción a la morfina yo me pregunto si esta adicción a la morfina no se parece un poco a los efectos del estrés postraumático que viven muchos veteranos de la primera guerra mundial y que se documentan los primeros tratados psiquiátricos sobre el estrés postraumático en la época de entreguerras y este cuento influye fuertemente a las sombras sobre Innsmouth aparece una orden esotérica de Dagon aparecen ahí los profundos aparece una serie de temas que están más o menos insinuados en Dagon y en el templo pero hay una relación entre este cuento y otras obras de Lovecraft luego viene Herbert West reanimador una obra un texto de Lovecraft que tiene varios temas curiosos para empezar es un tema es un texto con mucho sentido del humor humor negro pero humor al fin y al cabo para quien crea que Lovecraft no se sabía reír aunque de cosas que a lo mejor no a todos les daría risa y sus personajes son personajes sumamente repelentes sobre todo Herbert West que es un saqueador de tumbas un profanador de cadáveres pero lo interesante es que Herbert West termina como médico en el frente occidental un monstruo entre monstruosidades un señor que se dedica a profanar cadáveres de soldados caídos en desgracia o caídos bajo las balas enemigas y termina por usarlos como para experimentar con esta reanimación o con esta vuelta a la vida es parte de la idea del fracaso de Occidente y Lovecraft se reitera con esta obra de humor negro esta aversión que empieza a sentir fuertemente hacia la guerra entre más y más datos se obtienen de lo que ocurrió en la primera guerra mundial particularmente en el frente occidental a Lovecraft le impresionó mucho los crímenes de guerra que cometen los alemanes en Bélgica por ejemplo debo decir que Lovecraft tiene una idea muy parcial de la guerra porque también los británicos y los franceses y los rusos cometieron crímenes de guerra pero los crímenes de guerra de los alemanes fueron se les dio mucha publicidad en la época en que Lovecraft escribe estos cuentos entonces todas estas profanaciones de cuerpos estos asesinatos de civiles estas cuestiones macabras que empiezan a llegar a los periódicos estadounidenses yo creo que influyeron fuertemente en la obra de Lovecraft y particularmente en Herbert West reanimador Las ratas de las paredes de 1924 pues narra la epopeya gótica de una familia los de la por o de la pore una familia perseguida por la guerra no solo por un legado de una maldición que pesa sobre ellos porque se dedicaban a cosas innombrables y a rituales de los que no hay que decir en voz alta sino que los persigue por todas partes la guadaña bélica los de la por sobreviven a la marcha de Sherman en la guerra de secesión a la quema de Atlanta la destrucción de Richmond en un momento dado Walter de la por pues dice que se salvan de que parte de su familia se salvó de milagro de que los norteños los yanquis habían quemado su ciudad y su plantación entonces es una familia que lo persigue la guerra cuando se descubren no voy a spoilear lo que ocurre en Ratas de las Paredes pero cuando se descubre qué hay detrás de esta maldición y qué yace en las catacumbas de la Exham Priory o del priorato de Exham el legado de los de la por sale a la luz es un legado horripilante pero es un legado de guerra de destrucción de masacres de cuerpos insepultos de crímenes durante siglos y siglos desde los celtas hasta los romanos los reinos romano-britanos la eptarquia sajona en fin guerra tras guerra destrucción tras destrucción y termina pues con una frase terrible una espiral de decadente de violencia que es la espiral que te lleva al inframundo y que dice la guerra dice Lovecraft en uno de sus pasajes más afortunados la guerra se comió a mi hijo al diablo con todos y las llamas yankees devoraron Carfax reduciendo a cenizas al viejo del apor y al secreto de la familia el hijo del protagonista pues se enrola en los flying corps en lo que sería luego la real fuerza aérea y llega regresa de la guerra regresa de haber sido piloto de combate en estos planos muy peligrosos y sumamente endebles como un hombre lisiado y muere al poco tiempo al cuidado de su padre esa es la historia con la que inicia ratas las ratas en las paredes el templo pues es otra vez esta idea que obsesionaba a Lovecraft lo traidor lo vil lo despiadado de la guerra submarina del uso de los submarinos como arma de guerra irrestricta la brutalidad de la gran guerra en la trinchera oceánica el personaje que tiene un cargo que no existe o no existía en la marina de guerra del imperio alemán en el original en inglés Lovecraft le llama teniente comandante ese cargo no existe pero bueno pues es un señor bastante desagradable von Altherberg que es un prusiano que es súper racista más racista que el mismo Lovecraft y tiene en este personaje Lovecraft la oportunidad de matar a esta idea esta obsesión que tenía Lovecraft con lo teutón porque si von Altherberg el capitán de este submarino del U-29 que hunde de manera bastante traidora bastante contraria a las leyes de la guerra hunde a un carguero al victory y masacra a sus tripulantes von Altherberg si ese es el ideal del alma teutona el ideal prusiano pues Lovecraft evidentemente le da un destino terrible y de alguna u otra manera se burla de su supuesta seguridad de su supuesta idea de la ciencia y de la tecnología arrojándolo a los abismos del océano para que descubra secretos y civilizaciones y hechos que guardan las profundidades y las cimas oceánicas esto es una pequeña muestra del horror cósmico de lo pasajero que son los conflictos humanos frente a los eones pero también muestran que Lovecraft termina por divorciarse por enterrar esta idea de que los teutones sea lo que sea lo que entendía Lovecraft por tal cosa o al menos los prusianos pues no son el ideal de ninguna raza superior en pocas palabras y para terminar bueno pues la guerra luego de leer a Lovecraft es el verdadero caos reptante Lovecraft me parece que logra entender sin haber vivido la experiencia militar y haberse quedado con algunas ideas bastante enfebrecidas de lo que es la guerra la aberración de lo que fue la gran guerra Lovecraft puede hacer que admire o que tenga cierta nostalgia por las guerras de la época napoleónica o por la guerra de secesión estadounidense pero se da cuenta muy claramente que la primera guerra mundial fue una masacre y que no había ningún heroísmo en ella no era pues o no sería la guerra la primera guerra mundial la guerra para acabar todas las guerras sino el huevo de la serpiente Lovecraft como otros escritores u otros incluso pintores como Otto Dix o George Gross se da cuenta de esto no llegaría Lovecraft a vivir lo suficiente para ver la catástrofe que fue la segunda guerra mundial es cierto que tuvo una actitud ambivalente incluso hasta cierta admiración por Adolf Hitler pero al final en varias de sus cartas se da cuenta que Hitler pues es otro cacique germano así lo llama en una de sus cartas que va a llevar a Europa a otra guerra y que esta va a ser peor que la primera eso eso si le queda bastante claro a la ofla pues no me queda más que agradecer la atención que le pusieron a esto me parece que al final se van a leer algunas preguntas y pues yo aquí me callo para ver si hay alguna inquietud o algún cuestionamiento muchas pero muchas gracias